Por suerte este muchacho que vamos a estar escuchando ahora al bosteriodista de Vignolo le queda muy poquito en GPM porque lo van a limpiar pero como puede ser tan termo, loco, contento, feliz por la eliminación de River en octavos lo trata de fracasado, mira que te cuento que hace 15, 20 años que no ganan la Copa Libertador y por ahora no creo que la ganes, pero ¿sabes qué? te voy a decir algo está todo armado para que esto la gane Boca está todo armado para que esta Copa la gane Boca sacando conclusiones, maquineándome con el partido de ayer a River lo cagan con ese penal de Solari Boca traen a Cavani, se vienen las elecciones está todo armado para que Boca sea la campeón de la Copa Libertadores no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar ayer Argentino Junior lo cagan, cagan a River con ese penal si bien como digo, el partido estuvo mal planteado en Porto Alegre y demás el penal que la anula era Solari, no lo vi jamás en mi vida de última repítalo, pero anular un penal así, no lo vi jamás en mi vida después sí, el partido estuvo mal planteado tendría que haber entrado Granavitra en el lugar de Enzo River lo tendría que haber ido a buscar, no esperarlo esperarlo, porque River no es un equipo que sabe hacer tiempo está demostrado, estuvo demostrado en aquella final de 2019 River es un equipo que le gusta ir a buscar River cuando va a buscar, gana los partidos ayer Solari a los 70 minutos no daba más a Spinola y de Michele pensando una hora para ver si hacían un cambio o no y cuando hacen un cambio me meten a Robert Roja y recién a los 86 me meten a Colidio cuando tenían que haber metido a Colidio, a Palavecino, a Borja mucho tiempo antes, capaz cambiaba la ecuación Colidio en 4 tuvo una, Palavecino tira al centro del gol lo mete Roja, o sea, dale amigo River no se merecía quedar afuera de la Copa queda afuera de la Copa si bien River no fue una Copa buena yo creo que lo perjudican en varias ocasiones no es por querer echarle la culpa al árbitro sino pensando todo lo que viene pensando cómo fue todo lo que pasó en esta Copa nada, nada quiero ver si coinciden, qué opinan déjenme su opinión en los comentarios no quiero hablar mucho tampoco porque me vuelvo loco déjenme un like si quieren una suscripción y escuchemos al posteriorista Viñolo a ver cómo se lo escucha de feliz por la eliminación del más grande moriste en Madrid moriste Viñolo el 9, el 12, el 2018 ganamos la más importante abrazo para todos una eliminación muy temprana de River de una eliminación dura, dolorosa de, creo yo, una eliminación que también que también acaba ciertos ciclos para mí es final de ciclo ya lo vamos a charlar no del entrenador claramente no del entrenador que vamos a estar charlando por supuesto de todo lo que pasó ayer en la cancha en el Beira Río es una eliminación de un equipo que por supuesto fracasó en esta Copa Libertadores River fracasó en esta Copa Libertadores fracasó, fracasó que te van a echar despide en pedazo de bostero Gil la expectativa es mucho más grande que quedará fuera en octavos y no me quedo con los penales o sea no me quedo con los penales por algo va a los penales señores estamos todos aquí para charlar vamos a mostrar mucho después les voy a contar de una historia que creo que ayer en algún momento les conté que tiene que ver con la definición por penales pero bueno ahora vamos saluda al señor Mariano Javier Clos es fuerte una cosa es decir fracasé en el intento fracasé en mi objetivo y otra cosa es que te digan fracasado son dos cosas diferentes aunque suenan igual o suenan parecido River fracasó en esta Copa Libertadores es un fracaso ¿por qué es un fracaso? porque la expectativa era muy superior pero además la expectativa estaba acompañada de buenos futbolistas de para mí un muy buen entrenador de un lindo cuerpo técnico de un equipo que en el fútbol argentino salió campeón de un equipo que ha conseguido cierto respeto en el torneo internacional ahora quedar afuera en octavos de final de la Copa Libertadores para River es un fracaso es un fracaso ahora ¿qué quiere decir que ya no sirve más nada? no, seguramente yo no soy miren de que hay que rebolear todo cuando algo sale mal pero sí analizar por qué sale mal River no es que tropezó solo una vez con una piedra tropezó varias veces con la misma piedra o así como le hablábamos de un River casi invencible jugando en la cancha de River también le hemos hablado de un River que cuando salía tenía dificultades River perdió la Copa Libertadores afuera no la perdió en el Monumental es más en el Monumental perdió la chance de convertir más goles ¿se acuerdan que le decíamos se va corto? yo no me quedo ni me detengo ahora en los penales después podemos charlar discutir miren si hay algo que escuché desde anoche hasta ahora es pero con Gallardo no pasaba pero Armani no ataja uno pero miren les voy a decir algo les voy a decir algo si bien son ciclos incomparables con Gallardo también alguna vez pasó se quedó afuera en octavos en la última Copa Libertadores pero por supuesto que no se los puede poner en el mismo lugar en el mismo escenario uno es una estatua es un emblema es y otro está haciendo su carrera de manera auspiciosa salió campeón hace nada cometió errores hace poco por eso digo ahí es injusto llevar a Armani a que miren yo creo Armani es un monstruo es un monstruo es un fuera de serie es un crack ha atajado penales importantes en el seleccionado argentino para que venga después lo que vino y ha atajado también pelotas inolvidables para que River gane lo que ganó ahora claramente seguramente podemos discutir che ataja es de atajar penales en serie no 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 tantos o no como otros punto pero ya está no podemos analizar la eliminación de River en los penales no la eliminación de River está antes la eliminación de River está en los 90 en Brasil en que no fue nada lo decía recién Dani River no fue nada anoche no fue en un equipo agresivo con la pelota como lo conocemos no fue un equipo firme en la marca como casi nunca fue como casi nunca fue a ver lo que pasa que a River lo atacan poco cuando lo atacan le llegan de hecho tampoco ayer le tiraron el arco abajo ahora yo creo que hay ciclos suena también fuerte hablar de ciclos terminados o por terminarse pero es cierto es la vida misma o sea pasan en todos lados pero ustedes creen que el jugador no sabe el jugador no entiende el jugador no lo observa el jugador se da cuenta tampoco River puede aferrarse a lo que pasó porque es muy grande porque es enorme porque tiene que estar constantemente en competencia es como a ver yo siempre le pongo el ejemplo los grandes de acá son también los grandes de allá o sea el Real Madrid el Barcelona quieren más los obliga saben que los obliga su escudo su historia su gente su masa yo también a veces que contento que estás pollo que contento que estás loco ojalá y pierda ojalá y pierda lo van a sacar campeón eh acordate lo que te estoy diciendo lo van a sacar campeón lo van a sacar campeón pero si por supuesto tiene que haber cambios si vos tenés un equipo que de visitante sufre por algo sufre y de local se siente como volando hay una diferencia bien marcada miren eh vuelvo con esto vuelvo con esto River fracasó en esta Copa Libertadores seguramente es un dolor de cabeza desde desde todos los lugares porque la Copa Libertadores es la gloria porque la Copa Libertadores es por supuesto para muchos la obsesión porque la Copa Libertadores es la que la más linda la que más pesa la